Antes de visitar la zona arqueológica de Etzna en Campeche, nos dirigimos al Reducto de San Miguel que alberga el Museo de Arqueología Maya. Este se encuentra en una elevación natural al sur de la ciudad conocida en la época virreinal como Bellavista. El museo cuenta con 10 salas donde podemos observar estelas procedentes de sitios como Calakmul o figurillas funerarias de Isla de Jaina, cerámica de Becán y esculturas de Etzna, entre muchas otras piezas. El edificio inició su construcción a mediados del siglo XVIII y se piensa que se terminó de construir en 1793, aunque otros historiadores lo datan hasta 1801. La necesidad de resguardar a la ciudad de Campeche contra invasiones piratas fue lo que motivó la construcción de este Reducto Militar, aunque al parecer el término de su construcción coincidió con el fin de incursiones piratas en la ciudad. Etzna significa en maya la casa de los Itzaes, Itza es el nombre de un linaje de origen chontal que se estableció en el sitio. La ciudad fue descubierta en 1927 y se considera que llegó a ocupar una extensión de 25 kilómetros. Al día de hoy se conocen poco más de 200 estructuras. La ciudad fue descubierta en la ciudad de Campeche contra invasiones partenciales. La ciudad fue descubierta en 1927 y se decidió que se establece en 202. La ciudad fue descubierta en 1926 y se encontraba una extensión de 12 de baixa. La ciudad fue descubierta en 2027 y se convirtió en 1927 y se convirtió en 1927. La ciudad fue descubierta en 1928 y se convirtió en 2028. Las primeras evidencias de presencia humana datan del año 600 antes de nuestra era. Sin embargo, Etna constituyó una poderosa capital regional del occidente peninsular hasta los años 400 al 1000 de nuestra era. Los siguientes cuatro siglos perdieron fuerza política y económica hasta su abandono alrededor del año 1450 de nuestra era. Los edificios muestran rasgos arquitectónicos de los estilos PTM, PUC y Chenes. El Templo de los Mascarones Los rostros tienen facciones humanas y atributos asociados a las clases gobernantes, como ojos con un marcado estrabismo, narigueras, orejeras, dientes mutilados y tocados zoomorfos.